El Congreso de Intendentes valoró como un gran avance haber logrado concretar el Certificado Único de Automotores. Mediante esta modalidad se podrá conocer al momento de una transacción de compra-venta si un vehículo tiene deuda de patente o multas pendientes. Ese trámite se puede pedir en cada intendencia o por internet y se paga en la red de cobranza o en cualquier intendencia. Eso también es un gran avance. Eso nos da la posibilidad de hablar de un país que es uno solo y no son 19 lugares independientes. Pero además se suma caminera, se suma el certificado del seguro, se suma el registro de traslaciones para saber de quién es y a nombre de quién está el vehículo. Por otra parte se destacó la reciente aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que autoriza a las carnicerías de corte del interior del país a elaborar productos cárnicos embutidos artesanales. Así que pasa a diputados, esperemos sin ninguna modificación y ya queda instalado. ¿Para qué? Para que todos podamos cuidar la salud de los vecinos y a su vez que la realidad que vivimos hoy se aplique en la ley. Porque hasta ahora no se podían hacer chorizos, no hay carnicería en el interior que no haga chorizos y lo peor de todo es que cuando viene alguna inspección los chorizos se mandan a una heladera a quién sabe dónde. La edición número 49 del Congreso de Intendentes fue realizada aquí en el INE a la Estanzuela en el Departamento de Colonia a solicitud del propio Intendente de Colonia en el marco de los 100 años de Tarariras. Al mismo tiempo también se conmemoran 30 años de línea en Uruguay. Claro, me parecía una buena forma de celebrar un Congreso plenario aquí en este magnífico establecimiento que tiene 105 años nada menos. Y bueno, quedaron encantados. Todos los intendentes con los cuales yo hablé quedaron, muchos no lo conocían y se vieron deslumbrados por lo que es esto, ¿no? Por las instalaciones y por lo que son todos estos cursos y su aporte al desarrollo agropecuario, no solo de Colonia, sino de varios departamentos limítrofes. Porque tiene una zona de influencia muy grande, recién hablaba con su director, vienen alumnos de 5 o 6 departamentos del Uruguay. Entonces, vaya si esto contribuirá a esa actividad agropecuaria moderna, eficiente, con gente capacitada en varios departamentos del interior. Desde el Departamento de Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. Gracias.